Se ha tenido una disminución considerable en las estadísticas del mes de abril en cuanto a llamadas de bromas realizadas a la Central de Emergencias 066. En su mayoría son realizadas por menores de edad, pues pese a la propuesta de aplicar alguna posible sanción a quienes hagan mal uso del servicio de emergencias, esta no podría ser aplicada a los niños. Por ello, se trabaja en el proyecto de llamada de retorno, donde se hace la invitación a los padres de familia a estar pendientes de sus hijos y la importancia que tiene el inculcarles de los valores, informó Jorge Acuñadaba, los directores de Policía Municipal. Le hemos apostado antes de llegar a la parte de sanción, a la parte de la reflexión, de la corresponsabilidad ciudadana y precisamente, aunque siguen siendo muchas todavía las llamadas, te estoy hablando que en el mes de marzo, pues todavía llegamos a registrar hasta 10.000 llamadas de niños jugando, esto en todo el mes, que fue cuando iniciamos a retornar estas llamadas y al cerrar el mes de abril, pues se registró una disminución de estas llamadas a 8.300, casi 1.700 menos. Queremos atribuirle a que esta disminución, pues obedezca a esa participación también de la gente. Agregó que pese a que hay una disminución, se siguen presentando estos casos. Además de las llamadas que realizan los pequeños, alrededor de 400 llamadas son hechas por adultos, esto en el mes de marzo y en el mes de abril se tuvo un registro de 292 llamadas, con una disminución del 30%. Ante estos resultados se pretende seguir con esta dinámica de llamada de retorno. Y en breve, bueno, pues estaríamos igualmente sugiriendo al ayuntamiento, pues una adecuación al reglamento municipal, banda de policía y buen gobierno, para efectos de ser más precisos en la sanción del sistema de emergencias. Vamos, en tanto se concreta finalmente con las revisiones que impliquen las aprobaciones y trámite que implica una adecuación del reglamento, pues nosotros vamos a continuar de manera práctica haciendo estas llamadas, apostándole de manera permanente a la concientización y a esa cultura responsable en el uso de las llamadas a sistemas de emergencia. Para Vianoticias, Blanca Mireles.